Y la prensa internacional cubrió la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y destacó la histórica jornada para el país que por primera vez tiene como mandatario a un líder de izquierda. La histórica jornada que vivió el país este 7 de agosto fue reseñada y titulada en los principales diarios del mundo. El país de España, el más importante en lengua castellana, destacó que por primera vez en 200 años de vida independiente un presidente de izquierda asume la presidencia de la república y tituló así. Gustavo Petro, hoy empieza la Colombia de lo posible. BBC Mundo hizo un análisis de los tres hitos que hacen que la llegada al poder de Petro sea histórica y que las expectativas sean tan altas. Uno, que sea el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Dos, que sea el primer exguerrillero en el poder. Y tres, que sea el primer gobierno que representa la diversidad de Colombia. El diario The Washington Post en Estados Unidos tituló así. Ex rebelde jura como presidente de Colombia y en un giro histórico. Y destacó que el nuevo presidente de los colombianos haya prometido en su discurso luchar contra la desigualdad y anunciar un punto de inflexión en la historia del país que ha estado perseguido por una larga guerra entre el gobierno y los grupos al margen de la ley. El diario El Clarín de Argentina destacó la paloma de la paz y la espada de Bolívar entre los gestos de fuerte peso simbólico de la toma de posesión y tituló lo siguiente. Asumió Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda de Colombia. El diario El Universal de México resaltó que Petro significará un cambio de rumbo, pues reemplazará en el poder al conservador Iván Duque, uno de sus opositores, y tituló lo siguiente. Gustavo Petro asume como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Así tituló el diario La Tercera de Chile. Gustavo Petro asume la presidencia de Colombia con retos sociales y económicos. El periódico chileno resaltó que la primera acción del gobierno de Gustavo Petro será implementar un plan para reducir el hambre en el país.